Cabezando, a los muchachos, uno y dos están libres, rompan fila porque arrancan rápidamente, brinca en la punta Cholobolo y va rompiendo el chute con un cuerpo, Xtor se coloca segunda, arriba Don Simonda, Royal Spirit último va quedando adentro, el ejemplar supersónico, la punta la mantiene, a mil metros de recorrido adentro Cholobolo, mantiene un cuerpo, segundo sigue abanicando afuera Xtora, vamos marcando 22-3 quintos, los primeros 400 Cholobolo, sigue al frente, segundo Xtora, a tres y medio Royal Spirit, Don Simón afuera, el último corre supersónico, se acercan al poste de los 650, la punta la mantiene Cholobolo Xtora, le hace un envión afuera, en los últimos 550, Cholobolo se defiende de Xtora, marcando 46-2 quintos los 800, en la parte interior Cholobolo, Xtora lo busca, en la recta queda dividendo, más arriba de centro de pinta, Cholobolo, defiende la punta, Xtora lo ataca, Cholobolo y Xtora, siguen disputando la secta de la cartilla, adentro Cholobolo, afuera corriendo Xtora, Cholobolo por dentro, afuera Xtora, Cholobolo se defiende con la bota de Michael Iván Castillo Ruda, afuera Xtora, con Lescano Reyes, Cholobolo, el higo de Ron Ponga en listo y lo reina, gana Cholobolo, segundo es Xtora, a seis y medio Royal Spirit, más arriba llegando, supersónico con Don Simón.